En esta ocasión vamos a pintar un pequeño boceto, esa sencilla marina que ves ahí en chiquitín, y comenzamos haciendo un gris simplemente con azul ultramar y naranja, dos colores complementarios. Aplicamos el color y ves que en esta segunda capa, en esta segunda fase, aumento la cantidad de azul. Te aconsejo que de vez en cuando cojas esas hojitas que te sobran chiquitinas y hagas pequeños bocetos muy sueltos, simplemente para soltar el trazo. Aquí intento hacer otro gris con verde y rojo para pintar el color del mar. Voy probando, como ves hago muchos intentos porque no me gusta, así que decido añadirle un poquito de azul. Hago una prueba en el papel, no me termina de convencer y me voy a otro hueco con un poco más de azul para hacer un gris más azulado, porque si no me quedaba muy muy verdoso. Observa como se deposita la pintura en el papel muy suelto y casi acariciándolo. Hago más cantidad de gris. Ves que hay mucha agua en esa composición del color y la aplico sobre la pintura. Ya te digo, trazo suelto, acariciando el papel, depositando el agua y ya se secará. Estos pequeños trabajitos son de gran utilidad porque te permite soltarte, hacer pruebas y luego fíjate en lo que te gusta y lo mantienes en tus obras definitivas. Es muy importante también hacer bocetos. En principio aplicamos zonas de color, aunque parezca que no tenga sentido, siempre dibujando y luego con los oscuros ya terminaremos de definir las formas. Aquí añadimos sombra tostada a ese azul, a ese color grisáceo, para trabajar las rocas. Puedes observar que primero doy una pincelada con el color que hago y si me convence continúo con esa aguada. Si no, trato de corregir el color porque todavía estamos a tiempo. Continúo aplicando ese color base para la montaña. Y sobre él luego, en una segunda fase, ya trabajaré los oscuros. En la acuarela vamos de claro a oscuro. Añado más sombra natural, más azul y oscurezco ese color. El color que tengo abajo de esos tres bocitos redondos es tinta neutra de Holmeyer. El de arriba es azul, azul ultramar, y el del medio es naranja. Como el color con el que estoy trabajando ahora es oscuro, puedo trabajar sobre esa capa más clarita que tengo debajo. Aquí intento dar la forma a las rocas, una primera aproximación, donde irán colocadas esas partes oscuras de la roca. Como la capa anterior aún está húmeda, esta segunda capa se funde con la anterior. Ahora no puedo definir contornos. Si quiero definir contornos, no puedo tocar la capa que ya está pintada. Tengo que dejar una pequeña línea. Como puedes observar, arriba tengo las pastillas, tengo medio godet y un godet. Es mejor tenerlo cuanto más grande mejor porque es muchísimo más fácil sacar el color cuando el recipiente es grande. Esos medio godet los tengo ahí y evidentemente no los voy a atinar. Luego lo que hago cuando se me gasta la pintura de un godet, lo relleno con pintura de tubo, dejo secar esa pintura y se comporta igual que una pastilla, pero desde mi punto de vista más cremoso. Y ahora estoy pasándome a esos recipientes más grandes porque me permite coger muchísimo más color de una forma más sencilla y es muchísimo más cómodo para trabajar. Como has podido ver, esa primera capa, esa primera fase, la he dejado secar completamente. Entonces ahora al aplicar esta segunda, el color se corta, no se funde y me permite trabajar de otra manera. Te vuelvo a repetir. Aprovecha esos trocitos de papel pequeños, haz tus pequeñas acuarelas y trata el color de una forma muy suelta. Que se forme la imagen en el cerebro. Utiliza mucha agua con mucho pigmento, deja secar. No hagas las formas, insinúalas. Y fíjate bien en los resultados y copias esos resultados que tú crees que son más bonitos y que más te gusten. Tienes que buscar tu propio estilo. El interés de este ejercicio no radica más que en que veas cómo utilizo las pastillas, los colores, las mezclas, cómo trato de aplicar el color de una forma muy suelta. No es que sea un cuadro espectacular, pero nos puede permitir sacar conclusiones que podemos aplicar luego. Observa también que utilizo muy pocos colores. Generalmente siempre los mismos. Aquí tenemos sombra tostada, azul y naranja, un poco de tinta neutra y ese intento que he hecho al principio de hacer un gris con verde o rojo que no me ha gustado mucho y prácticamente lo he desechado, pero en muy poco color. Eso me permite aplicar varias capas y que se ensucie el color. Como puedes ver también, tengo el papel pegado al soporte y en otro tutorial que he hecho recientemente explico cómo pegar ese papel para que no se creen bolsas. Entonces yo creo que aquí ya no es necesario tener el papel inclinado porque no se forman bolsas y es muchísimo más fácil de trabajar. Muchísimo más fácil. Bueno, por mi parte, pocas explicaciones más. Observa la forma de trabajar y si te gusta, pues la aplicas y ya está. Pero lo que se trata es de probar, haz paisajes, bodegones, pinta figuras, pinta de todo. Intenta variar y busca una forma de trabajar que a ti te guste y a ti te convenza. Muy importante es el tono. Más importante que el color tienes que tener claros y oscuros. Tienes que tener el blanco más blanco hasta el oscuro más oscuro. Se le da muchísima riqueza a cualquier dibujo, a cualquier obra que hagas. Bueno, y por mi parte nada más. Si tienes cualquier duda, me puedes consultar en el canal. Espero que te guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!